Buenos días a todos los que ya se están uniendo el día de hoy. Comencemos entonces. Vamos con un test inteligente el día de hoy. Dice así. ¿Cuál es la consecuencia legal de darse a la fuga después de un siniestro de tránsito con personas lesionadas? A. Una advertencia y la necesidad de pagar los daños. B. Una multa leve sin mayores consecuencias. C. Inhabilidad perpetua para conducir y penas de cárcel efectiva. Marque la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. Buenos días Solange. Alejandra y Viviana me marcan la letra C y eso es correcto. Muy bien. Bien. Número dos. ¿Qué debes hacer si conduces por la pista izquierda y ves un vehículo detenido en la pista derecha antes de un paso de cerca? A. Disminuir la velocidad y prepararte para detener. B. Mantener la velocidad y continuar sin detenerse. C. Acelerar para pasar antes que los peatones crucen. Muy bien. Ustedes me dicen que... Cristóbal, buenos días. Letra A. Disminuir la velocidad y eso es correcto. Número tres. ¿Qué debes hacer cuando la luz amarilla se enciende en un semáforo? A. Continuar a la misma velocidad sin detenerse. B. Detener el vehículo antes de entrar al cruce a menos que sea peligroso detenerse de inmediato. C. Acelerar para cruzar el cruce antes que la luz roja se encienda. Me marcan la letra P. Vamos a ver y eso es correcto. Número cuatro. ¿Qué acción constituye una infracción gravísima en relación con la conducción sin licencia? A. Conducir un vehículo motorizado con una licencia de conducir vencida. B. Conducir un vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir. C. Conducir un vehículo con la licencia de conducir temporalmente suspendida. C. Conducir un vehículo con la licencia de conducir. Buenos días Marjorie. Bienvenida Marjorie. Letra B. Claramente que es correcta. Número cinco. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario se sale de su fila para adelantar a otros vehículos? A. Mantenerte a tu derecha y reducir la velocidad. B. Mantener tu velocidad y confiar en que el vehículo regresará a su fila. C. Acelerar para pasar rápido antes de que el vehículo invada tu carril. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver, y eso es corre. Número 6. Letra C. Solange me dice que no sabe. Ahora vamos a aprender Solange. Vamos a ver, letra C, multa de 1,5 a 3 UPM y suspensión de 5 a 45 días. Siempre recuerden, eso es correcto, recuerden que la suspensión de 5 a 45 días siempre corresponde a una inflexión gravísima, ¿ok? Y cuando uno incumple el sistema de retención infantil es gravísimo, por lo tanto la correcta es la C, ¿ok? Número 7. ¿Qué indican las líneas longitudinales continuas de color blanco en la vía? A. Indican que no existen condiciones de seguridad para que puedas ser traspasada, por lo que está prohibido cambiar de pista. B. Indican que puedes cambiar de pista en cualquier momento. C. Indican que debes detenerte inmediatamente. Efectivamente, línea continua y eso es correcto. Número 8. ¿Cuál es el tiempo mínimo de suspensión de licencia de conducir si eres sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol? C. Dos años. B. Entre 5 y 45 días. C. Tres meses. Les recuerdo que la pregunta es bajo la influencia del alcohol, no es en estado de viedad. Letra C. Me marcan ustedes. Tres meses. Vamos a ver y eso es correcto. Número 9. ¿Qué acción está sancionada como una inflexión gravísima en relación con el sistema de retención infantil? A. No instalar correctamente el sistema de retención infantil. B. Utilizar un sistema de retención infantil en los asientos traseros. C. No hacer uso del sistema de retención infantil para niños de hasta 8 años inclusive. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 10. Tres. ¿Qué sucede con la velocidad de aproximación cuando dos vehículos circulan en sentido contrario? A. La velocidad de aproximación es igual a la diferencia de las velocidades de ambos vehículos. B. La velocidad de aproximación es igual a la suma de las velocidades de ambos vehículos. C. La velocidad de aproximación es igual a la velocidad del vehículo más rápido. C. La velocidad de aproximación es igual a la velocidad de los vehículos. C. La velocidad de aproximación es igual a la velocidad de los vehículos. A. Usar cualquier tipo de sistema de retención infantil sin importar cómo esté instalado. B. Colocar el sistema de retención infantil en cualquier asiento del vehículo sin seguir las instrucciones del fabricante. C. Asegurarse de que el sistema de retención infantil esté fijado y que la niña o niño esté correctamente sujeto. C. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Qué debes tener especial cuidado con los puntos ciegos de tu vehículo? C. ¿Por qué debes tener especial cuidado con los puntos ciegos de tu vehículo? A. Porque podrían desviar el vehículo. B. Porque podrías no ver a la persona ciclista. C. Porque pueden afectar la velocidad del vehículo. C. Claramente que es la letra B. ¿Verdad? Recuerden que los puntos ciegos nos impiden ver un poco más allá. Número 13. ¿Qué debes hacer si sospechas que la persona conductora que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante? A. Nunca conducir demasiado cerca del eje de la calzada. B. Acelerar para pasar rápidamente por el lado del otro vehículo. C. Mantener cerca del eje de la calzada para evitar cualquier desvío. ¿Qué es lo que lógicamente haríamos, verdad? Piensen en la situación. ¿Qué haríamos en esa situación? A. Bueno, aquí tengo hartas opiniones distintas. ¿Ya? Varios de ustedes me marcan la letra A. Otros me marcan la letra C. Marque su respuesta para ver cuál mayoría es la que yo voy a marcar. Recuerden que esta es la oportunidad que nos podemos equivocar. ¿Ya? La idea es no equivocarse en el examen. Muy bien. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver si es correcta. Nunca conducir demasiado cerca del eje de la calzada. Esa es más o menos la respuesta que ustedes dicen. Vamos a ver y es correcta. Veamos la explicación. Si sospechas que el conductor que viene en sentido contrario puede haberse dormido al volante, es crucial que mantengas tu vehículo lo más alejado posible del eje de la calzada. Esto te dará más espacio para reaccionar si el otro vehículo invada tu carril, ayudando a evitar un posible siniestro. Muy bien. Número 14. ¿Qué debes hacer si estacionas donde existe una señal de reserva de estacionamiento? A. Permanecer en tu vehículo y retirarlo cuando llegue quien goza la reserva. B. Estacionar y dejar el vehículo, lo que es atendido. C. Estacionar sin preocuparte por la señal. Letra A. Y eso es correcto. Número 15. ¿Qué debes considerar al instalar un sistema de retención infantil si viajas con más personas en el vehículo? A. Que el sistema de retención infantil combine con el color del asiento. B. Que el sistema de retención infantil no interfiera en el correcto ajuste de los sistemas de retención de los demás pasajeros. C. Que el sistema de retención infantil sea el más costoso disponible. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Vamos a ver. Número 16. ¿Qué debes hacer al enfrentar una señal C al paso? A. Detenerte completamente independiente del tráfico. B. Reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía si constituyen un riesgo de siniestro. C. Continuar sin detenerte, ya que tienes la preferencia. Letra B. Y eso es correcto. Número 17. 7. ¿Cuándo puedes ingresar a una pista reservada para el transporte público? A. En cualquier momento si tienes prisa. B. Sí, siempre que no haya un busceta. Sí. Solo cuando la segregación y colínea discontinua el C es estrictamente necesario para poder virar. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 18. ¿En qué situaciones puedes estacionar tu vehículo al lado izquierdo de la calzada? A. Siempre que lo necesites y hay espacio disponible. B. Solo cuando la señalización lo permita. C. Siempre que el lado derecho esté ocupado. Ustedes me dicen que es la opción B. Vamos a ver. Y eso es correcto cuando la señalización lo permita. Número 19. ¿Es más económico apagar el motor de tu vehículo si te detendrás por más de un minuto? A. No. Es mejor dejar el motor encendido en todo momento. B. Sí. Apagar el motor si te detendrás por más de un minuto ayuda a ahorrar combustible. C. No encender y apagar el motor consume más combustible que dejarlo encendido. Letra B. Y eso es correcto. Número 20. ¿Hasta qué edad o tamaño es obligatorio que las niñas y niños sean transportados en un sistema de retención infantil en Chile? A. Hasta los 8 años, inclusive hasta decir, hasta decir, hasta un día antes de cumplir los 9 años o menos de 1.35 de estatura. Hasta los 13 años o menos de 1.40 de estatura. C. Hasta los 12 años. O menos de 1.50 de estatura. Claramente que es la opción A, ¿verdad? Y eso es correcto. 21. ¿Qué puede causar el uso incorrecto del cinturón de seguridad? A. A. Lesiones importantes en los órganos abdominales. B. No tiene efectos negativos. C. Lesiones en las piernas. Letra A. Letra A. Debes prestar atención a la señalización para conocer el sentido de tránsito en cada momento del día. Sí. Sí. Estas vías son exclusivas para el transporte público. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. ¿En qué condición se permite a las personas conductoras de ciclos, motocicletas y motonetas sobrepasar a otros vehículos en la misma pista? A. Cuando los vehículos sobrepasados están detenidos y se realiza a una velocidad moderada. B. Cuando los vehículos están en movimiento y a una baja velocidad. C. En cualquier distancia, siempre que no haya tráfico, en el sentido contrario. Perfecto. Ustedes me marcan la letra A. Cuando los vehículos sobrepasados están detenidos y se realiza a una velocidad moderada y eso es correcto. Número 24. ¿Cuánto tiempo ganarás si aumentas tu velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora en un recorrido de 10 kilómetros? A. Dos minutos y 30 segundos. B. Un minuto. C. Cinco minutos. ¿Cuánto tiempo ganarás si aumentas tu velocidad de 60 a 80 kilómetros por hora en un recorrido de 10 kilómetros por hora en un recorrido de 10 kilómetros? Atención con la pregunta. Dos minutos y 30 segundos. Veinticinco. ¿Cuándo es apropiado circular por la pista izquierda mientras conduces? A. Solo cuando la calzada tenga tres o más pistas de circulación en el mismo sentido. B. Cuando necesites adelantar o el tránsito por la derecha esté impedido o te encuentres en autopistas y carreteras. Sí. Siempre que te sientas más cómodo en esa pista. Solamente es una alternativa. No es multirrespuesta en esta oportunidad. Marque la respuesta. Por la pista izquierda. Hay personas que me marcan la A, la B. B. Ok, tengo mayoría de B. Vamos a ver. La B dice, cuando necesites adelantar, el tránsito por la derecha está impedido o te encuentres en autopistas y carreteras y eso es correcto. Número veintiséis. ¿Por qué debe ser cauteloso en las proximidades de establecimientos educacionales, especialmente en horarios de inicio y términos de actividades? A, porque las niñas y niños pueden cruzar la calle inesperadamente. B, porque los estacionamientos suelen estar llenos. C, porque suele haber mucha congestión vehicular. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número veintisiete. Multirrespuesta. Atención, aquí se puede marcar más de una alternativa. Si su vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo de escape, es muy probable que A. Exista un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente. B. El tubo de escape se encuentre roto. C. El filtro de aire esté sucio. Puede ser una, o puede ser más. Marque su respuesta. Bueno, la mayoría de ustedes me marca A y C. Veamos. A y C. Y eso es correcto. Correcto. Número veintiocho. Multirrespuesta. ¿En qué situación o situaciones una persona puede conducir marcha atrás? A. En un cruce al traspasar la línea de detención. B. Para mantener la libre circulación. C. Para incorporarse a la circulación. Ustedes me dicen que es B y C. B y C. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Número veintinueve. Multirrespuesta de nueve. Dice así. ¿En cuál de estas infracciones se le suspende la licencia de conductor entre un periodo de 5 a 45 días? A. No detenerse ante la luz roja del semáforo. B. No portar el padrón del vehículo. C. Exceder en más de 20 kilómetros por hora un límite de velocidad máximo. D. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros o menores de 8 años inclusive o estatura de 1.35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. Cuando hablamos de 5 a 45 días les recuerdo que estamos hablando de una infracción gravísima. ¿Ok? Por lo tanto esto puede ser multirrespuesta. Puede ser más de una alternativa. 5 a 45 días. Atención. Lea bien. Ahora sí les creo. Me estaban marcando así. Ok, voy a marcar lo que me marca la mayoría que es A, C y D. Veamos. La A sí es gravísima. La C también. La D también. Y eso es correcto. No portar el padrón del vehículo no es una infracción gravísima. Podría ser en este caso cuando no se tiene el otro tipo de documentación, pero en este caso no lo es porque es el padrón. ¿Perfecto? Número 30. ¿En qué lugares está prohibido realizar un viraje en U? A. En vías de doble tránsito sin señalización. B. En las intersecciones, pasos para peatones y donde la señalización lo prohíba. C. En cualquier vía, independientemente de la señalización. Letra B. Y eso es correcto. 31. ¿Qué infracción gravísima se comete si uno no respeta la señal pari? A. Para detenerse completamente ante la señal pari. B. Reducir la velocidad sin detenerse completamente en una señal pari. C. No detenerse ante una luz roja de un semáforo o ante una señal pari. C. ¿Qué infracción se comete? Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número 32. ¿Por qué los riesgos de siniestro aumentan al encontrarse o cruzarse por otro vehículo en una carretera o calle angosta? A. Porque siempre es más seguro encontrarse en una carretera ancha. B. Porque es difícil calcular la distancia exacta a la que se encuentra el vehículo, que viene en sentido contrario y se detiene, perdón, y se tiende a subestimar el punto de cruce. C. Porque los vehículos en calles angostas suelen ir a mayor velocidad. Letra B. Y eso es correcto. Número 33. ¿Qué infracción resulta en la suspensión de la licencia de conducir por un periodo entre 5 y 45 días? A. Exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima. B. Conducir en estado de ebriedad. C. No detenerse ante una luz roja de un semáforo o ante una señal pare. C. No detenerse ante una luz roja de un semáforo o ante una luz roja de un semáforo o ante una luz roja de un semáforo o ante una luz roja de un semáforo. Letra C. Veamos, sí. Oh, bueno, incorrecta. Vamos a ver. Le damos de nuevo la pregunta para que no nos volvamos a equivocar. ¿Qué infracción resulta en la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 5 a 45 días? Cuando hablamos de ese periodo, recuerden que hablamos de infracción gravísima. A. Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. B. Conducir en estado de ebriedad. Ahora, en este estado de ebriedad, igual, en ese caso, se inhabilita la licencia. A. No detenerse ante una luz roja del semáforo o una señal pare. Vamos a ver la explicación. A. Exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima puede llevar a una suspensión de licencia entre 5 y 45 días. A. Ok. Perfecto. Voy a sacar una foto. Tengo una duda con esta pregunta, ¿ya? Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Perfecto. Vámonos a la 34. Las tres parecen ser correctas, ¿o no? Fíjate, Alejandra, me parece que yo tengo, yo personalmente tengo una duda con la letra C, ¿ya? Creo que la C podría ser correcta, pero no estoy segura. Por eso la voy a evaluar, la voy a revisar, ¿ok? Pero la letra B no es correcta, ¿ya? Porque en el caso de conducir en estado de debilidad es, se inhabilita la licencia, no se suspende, ¿ya? Se inhabilita. ¿Ok? Bueno, en el caso de causar un siniestro se inhabilita la licencia, así que voy a revisarla, ¿ok? Yo tengo unas dudas. ¿Qué debe hacer si la persona lesionada en un siniestro de tránsito no responde a los estímulos? A. Aplicar ventilación boca a boca de inmediato. B. Realizar la maniobra frente mentón para abrir la vía aérea. C. Mover a la persona a un lugar seguro. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y eso es correcto. 35. ¿Qué debes hacer al momento de virar en una intersección? A. Puedes virar sin detenerte si tienes prisa. B. Tienes preferencias sobre peatones y vehículos en el cruce. C. Debes respetar el derecho preferente de paso de los peatones y vehículos en el cruce. C. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Vamos a corregir el examen y claramente solamente hemos tenido un fallo en este examen. En este caso, claramente nosotros estaríamos aprobando un examen teórico y por supuesto usted aprobaría y podría continuar con el proceso de obtención de licencia. ¿Muy bien? Perfecto. Nos encontramos en un ratito más. ¿Cuánto se demora aproximadamente de que se solicite el examen de conducir en la municipalidad hasta que uno lo realice? Félix, todo depende del municipio. Ya hay municipios, todo depende de cuánta gente tengan esperando. Ya hay municipios que son mucho más expeditos y hay otros municipios que tienen mucha gente. Entonces, todo depende de cuánta gente esté atendiendo el municipio. Por ejemplo, nosotros donde trabajamos en la municipalidad de Padre Hurtado, ya nosotros trabajamos acá, claramente uno cuando está pidiendo hora, ya ahora en septiembre te están dando para febrero del 2025. Ese es el plazo que hay. Y hay otros municipios que están dando para agosto del próximo año. Pero aún así hay otros municipios que están dando inmediatamente para el próximo mes. Todo depende del municipio. Así que te sugiero que lo consultes directamente con la municipalidad donde vas a dar el examen. ¿Ok? Betsy, Zambra, que dé dudas con el tubo de escape. ¿Me ayuda, por favor? ¿Cuántas preguntas son en la municipalidad? Son 35 preguntas. De las 35 preguntas, hay 3 preguntas que son de doble puntaje. Las 3 preguntas de doble puntaje corresponden a velocidad, sistema de retención infantil y alcohol y drogas en la conducción. ¿Ok? Para la persona que me pregunta con el tema del tubo de escape, si su vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo de escape, es probable que exista un aporte excesivo de carburante, que no llega a quemarse totalmente. Y la letra C, el filtro de aire esté sucio. Atención, si de nuestro vehículo está saliendo humo negro por el tubo de escape, es probable que el filtro de aire esté sucio. O que estemos aportando más carburante del necesario sin llegar a quemarse totalmente. Justamente ahí aparece claramente la respuesta. ¿Ok? Para la persona que me solicitó esta pregunta. Perfecto. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Les recuerdo que continuamos con un capítulo doble del libro para la conducción en Chile. ¿Ok? Hoy día vamos a ver conducción eficiente e informaciones importantes. Nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.